Continúa la violencia en contra de la mujer en Ocaña, un ciudadano de 48 años de edad causó lesiones y hematomas en el rostro a una ciudadana de 26 años de edad. El presunto agresor fue capturado en flagrancia. Momentos en que se presentaba una riña en el sector del Dorado del municipio de Ocaña, las comunidades hicieron llamado a la Policía Nacional indicando que un hombre agredía a su compañera sentimental. Al día de ayer en el barrio del Dorado, gracias a información y denuncias de la comunidad, se logró dar con la captura a un sujeto de 46 años de edad, el cual estaba agrediendo física y verbalmente a su mujer. Le causó hematomas en el rostro y algunos golpes en todo el cuerpo, el cual fue judicializado por parte de unidades aquí de los cuadrantes de la estación y dejado a disposición de la fiscalía. Han indicado las autoridades que este tipo de casos se registran reiterativamente en el municipio de Ocaña, en su mayoría en la ingesta de bebidas ancobólicas. Desgraciadamente se van en incremento, pero como pasó con este caso, gracias a la denuncia de la ciudadanía que está observando, que ya está denunciando, que nos está informando estos sucesos, se dio la captura a ese sujeto. Invito a toda la ciudadanía aquí de la región que por favor, cualquier caso, sea familiar, sea amigo, sea vecino, por favor denúncielo. No dejemos que de pronto pase a mayores estos casos y después ya cuando la policía quiera actuar, ya puede ser de pronto muy tarde. Han indicado las autoridades que continuarán al pendiente del llamado de las comunidades para evitar y controlar la seguridad y tranquilidad ciudadana.